Bueno, ¿qué tal amigos y amigas? Y nos encontramos en Chirrico Charladito aquí sobre la carrera 15. Y estamos en lo que llaman la calle 93A, cerca del parque La 93. Y vamos a comer, uy, lo más de bueno, que esto es la mazamorra. Cuando yo era niño en el barrio, había un señor que caminaba por todas las cuadras y gritaba, mazamorra. Entonces vamos a comer mazamorrito. Buenas. ¿Qué más? Esa es. Jefferson. Mira, ahí está la mazamorrita. ¿De qué se hace la mazamorra? Se hace maíz y leche. Maíz y leche. ¿Y qué más se le echa a la mazamorra? Panela y queso. ¿Panelita y queso? Ay, eso es un postre que me lleva a mis memorias más lejanas de mi infancia. Allá cuando era un bebé. Yo me acuerdo cuando era bebé. Espera, yo me acuerdo cuando era un bebé. Ah, allá mi abuelita dándome mazamorrita. Vea, pruebe papito, papito, vea. Se chorreó, se chorreó, se mojó, vea. Mazamorrita. Entonces Jefferson está ocupado, atendido porque tiene mucha salida. Jefferson es el hombre de la mazamorra en Bogotá. O sea, según investigaciones muy profundas que hemos hecho, la mazamorra de Jefferson es una mazamorra catalogada como la mejor de Bogotá, si no es que una de las mejores. Entonces mire cómo sale. Uy, qué delicia. Uy, lo máximo. Mazamorra. Le hacen mucha fila, ¿no, Jefferson? Imagínense, le hacen fila y todo. Uy, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Sí, esa era la época cuando el reggaetón era decente. Entonces, yo quiero probar la mazamorra de Jefferson. Qué rico, la mazamorra. Una mazamorra pruebo y un arroz con leche me llevo puesto. Me llevo pa... ¿Eso ya? Sí, de una vez. Porque el arroz con leche me quiero casar. O sea, arroz literalmente es eso, ¿no? Arroz con leche, ¿y qué más se le echa? Uvas. Uvas, se le echa la uva. Eso. Quesito. Leche condensada. Leche condensada. Yo sí voy a llevar mazamorra para mí. No, ya se me acabó la mazamorra. ¿Se acabó la mazamorra? ¿Y ve? Es que hay que llegar temprano. O sea, Jefferson tiene mucha salida. Listo, entonces hágale los 20 arroz con leche. Listo, vamos a ver, por favor, la preparación del arroz con leche. Arroz con leche que tiene quesito y que tiene... Voy a probarlo porque no me aguanto. O sea, este me lo llevo puesto. Espere, ¿cómo es una herencia? A ver, por Jefferson, va. Es esa delicia. Con razón tiene tanta cola. Mi amigo Jefferson. Bueno, estuvimos aquí con Rico Charladito. Sobre la 15 con 93 A, disfrutando de un arroz con leche. Me quiero casar con la señorita de la capital. Muchas gracias. Esto fue Rico Charladito. Ey. Celera. Chau. Gracias.